El próximo viernes, en el Complejo Judicial de Paloquema, un juez de garantías decidirá si envía o no a la cárcel a los directivos de CEMEX Colombia, salpicados en una investigación por la compra, al parecer irregular, de un predio en Maceo, esta en Antioquia, que estaba en proceso de extinción de dominio. Ella es la supermodelo mexicana Monserrat Oliver, a quien la Fiscalía Colombiana menciona en la investigación que adelanta por presuntas irregularidades en la adquisición de un millonario lote por parte de la empresa CEMEX Colombia. Monserrat Oliver es una reconocida conductora de televisión en México y también empresaria, quien según la Fiscalía Colombiana habría llevado el proyecto a los directivos de CEMEX para adquirir un lote en Maceo, Antioquia. La mexicana habría contactado al vendedor del predio con los compradores, según la investigación. Habría presentado a uno de los inmandatarios de la empresa CEMEX con la compañía. Realmente es una participación mínima en la que simplemente pues ella puso a dos personas en contacto, no es más que eso. Iván Cancino, el abogado de uno de los investigados, se refirió así al caso de la modelo mexicana. Se ha querido enlodar el nombre de una presentadora muy conocida en México que se llama Monserrat. Aquí se le quiere dar un toque de espectacularidad a algo que no lo tiene. Así que el país y el mundo muy pronto tendrán noticias de lo que realmente ocurrió en este caso. Para la Fiscalía, tres de los entonces directivos de CEMEX Colombia adquirieron el lote para la construcción de una nueva planta en esa zona rural de Antioquia. Sin embargo, el terreno era objeto de un proceso de extinción de dominio por el escándalo de corrupción en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Lo que se hizo fue que se compró y se vendió un lote, un predio que estaba afecto a una medida de extinción de dominio. Según la Fiscalía, el lote que adquirió CEMEX le pertenecía a un hombre identificado como José Aldemar Moncada, a quien se le conocía con el alias de El Chatarrero y uno de los llamados cerebros del desfalco a la DIAN. Moncada fue asesinado en mayo del 2016. Estamos hablando de más de 300 millones de dólares. Estamos hablando de una afectación inmensa, digamos, al patrimonio también de la empresa CEMEX. Dos ex directivos de CEMEX vinculados a la investigación no aceptaron cargos y se declararon inocentes. Otro vinculado a este proceso fue declarado en contumacia, es decir, que no se presentó ante el juez. El próximo viernes su juez decidirá si los envía a la cárcel.